Añater B. Rodríguez, Robert Infame, me aborrece Tanto suceso, el proceso me aborrece, pasan los meses y más problemas aparecen Uno crece y ve que nada es lo que parece, de felicidad este corazón carece No busques compañía en estas calles vacías, mis lágrimas son témpano y ya no duelen las noches frías Vivo rodeado de hipocresía, donde mala hierba nunca muere Crece más por día, rodeado de policías y ladrones En un mundo donde al bueno o al malo siempre se lo come Donde se ven apariencias pero no las intenciones Donde corazones compran alegría en los callejones Lo único bueno es que vivimos el día a día Porque lo único seguro es que mañana llegue el final Muchos subestiman, pero mira estamos por encima Mis líricas finas, esto es materia clandestina Esto es materia clandestina Esto es materia clandestina Tanto suceso, el proceso me aborrece, pasan los meses y más problemas aparecen Uno crece y ve que nada es lo que parece, de felicidad este corazón carece Tanto suceso, el proceso me aborrece Pasan los meses y más problemas aparecen Uno crece y ve que nada es lo que parece De felicidad este corazón carece Mientras soñaba que de arriba alguien me hablaba Los brazos de mi madre mientras la pobre lloraba Me hice equilibrista, mucho anduve por el filo Ahora vivo tranquilo aunque me quieran ver jodido Encontré la paz pero el amor se lo he perdido ¿Por qué? Pa' superarse hay que jugar vivo Por efectivo mucho se vuelve tu amigo Pero amigo yo camino solo y solo De nadie desconfío El tiempo vuela pero queda en la secuela Tal vez será pa' no olvidarme quien soy hasta que muera Hasta que muera, pienso ser quien soy aunque me duela Preferí alejarme en secundarias carreteras La amistad nunca es eterna, más bien siempre es pasajera De un viaje sin retorno y eres tonto si tú esperas Que vuelvas a ser todo como antes Cuando ser feliz era lo más importante La vida es una actriz sin pudor y sin talante Y el papel que nos tocó vivir es escalofriante Pero sigo hacia adelante, escalo este escalón gigante Dicen que he nacido malo, claro, ya no quedan inocentes Donde me he criado no habían parques, no habían fuentes Siempre he señalado nos llamaban delincuentes Hoy siento que el barrio solo fue mi confidente Intento decirme aléjate o aquí dentro no aprende Adictiva a esa fragancia que la calle desprende Y ahora visto desde fuera puedo decirles no entre Me siento un cliente, estoy rogando de rodillas A ese ser omnipotente que baja y se presente Ya que su poder demuestre que nos consiga dar la paz Que no hay un niño más hambriento en el globo terrestre Pero pasan los años y aquí nadie aparece Solo veo al diablo haciendo lo que le apetece De nada me arrepiento, sabe pese a quien le pese Me hizo fuerte el sufrimiento, intento que no regrese Casi estuve a punto de joderla muchas veces Confío en mi solo Dios, no esperes que rece yo Siempre apuesto al 13, soy un jodido rebelto Y quieres que me enerve hoy, con el añater me voy Empieza a temerme como tu rival a verme Puedo ser brutal puntal si quieres joderme Ni un jodido cáncer de garganta va a ponerme Dos años después he vuelto a Tenerife y hierve Tanto suceso, el proceso me aborrece Pasan los meses y más problemas aparecen Monocres y ven que no hagan lo que parece De felicidad este corazón carece Tenerife y hierve, rupe, añater me